Por esta razón la familia Marín podría desintegrarse. ¿Pero ya te despides del medio? Porque me se va a embarazar el próximo año. Tengo coraje, tengo sentimiento, porque no me esperaba eso de... No me lo esperaba. Estoy intentando reconciliarlos. La familia que yo quería en mi relación se está derrumbando por una per... Luego de haber gozado de una amplia gama de salchichones... No, no es cierto, yo sé que no es cierto. Parece que por fin Mía deja su arduo trabajo como actriz de contenido picante para ser mamá. La familia se agranda en cuestión de un bebé. Sí. Así es. ¿Qué es amor? Es que, amor, ya está. Aunque la despampanante mujer no dio la noticia, Alex, su esposo, no pudo ocultar la emoción que siente de ser papá por segunda vez. Pues recordemos que él y su bella novia Giselle Montes antes ya le habían escrito a la cigüeña con hartas ganas. Sin embargo, la buena nueva parece que no le cayó muy bien a todas las chicas de la amorosa familia Marín. Ya que en la entrevista donde se reveló el embarazo de la patrona, allí se le veía a kilómetros que estaba celosa de que su guapísimo novio volvería a ser papá. Después de aquella reacción, más de uno mostró su enfado contra la ahora también cantante. Comentaban que cuando ella se había embarazado del papucho de Alex, Mía, más que tomarlo como una traición, se puso feliz por la noticia. Y Alex y yo nos quedamos, ¿qué nos va a decir Mía? Porque Mía es la esposa de Alex, ¿estás de acuerdo? Incluso, hasta le organizó un baby shower para mostrarle el amor que le tiene. Pero ahí no paró la cosa, pues cuando la pequeña nació, la patrona de la casa le bautizó a su chiquita. Mía es la madrina de mi hija. Pero al parecer, a la jalisciense se le olvidó todo lo que ha hecho la señora Marín por ella. Incluso, muchos fanáticos a su trabajo despotricaron en su contra. Y le recordaron que antes Mía era la única que habitaba en el corazoncito de Alex. Y que estas dos la sacaron de trabajar vendiendo caricias en lugares pichurrientos. También hubo quienes le mencionaron que no puede andar de envidiosa, ya que su relación es compartida. Y la ver... dura de Alex para alimentar a sus tres amores. Cabe mencionar que no es el primer desplante que le hace esta voluptuosa fémina a sus amantes. Ya que hace unos añitos le hizo esta escenita a Alex. Cuando fue hasta el aeropuerto a humillarse con su ramote de flores. Porque según Giselyta le estaban quitando toda. No, toda la dignidad. Pues como ella reveló, el hombre que no se quita el auricular ni para echar pata. La traicionó hablando con otra mujer que no era ni Yami ni Mía. Escriba en Alex Farin que me explique bien todo lo que viene en el teléfono. Enseguida la modelo y actriz comenzó a disfrutar de su soltería. Hasta que la esposa y la otra novia de su pareja le rogaron que volviera con ellos. Estoy intentando reconciliarlos. Mía y yo estamos intentando que se reconcilien. Fue entonces que la convencieron y regresó con la cola entre las patas. A la mansión de quienes la hicieron triunfar. Lo cierto es que a Gisely no se le ve nada feliz junto a su familia. Por ello, algunos internautas han comenzado a rumorar que ya se le subió. No, no sean cochinos. Se cree que se le subió la fama. Ahora que ya es cantante. Y que no está soportando que una segunda bendición llegue a sus vidas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que el educativo contenido de los marín se terminará? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.